Amigos, una vez más con ustedes Vamos a jugar otro partidito de la liga Con el Sevilla y dale otra vez con esto Vamos a hacer algunos cambios tácticos aquí Montoya no va a jugar aquí porque no es el titular El titular es Navas Carol, Carrizo, que hay en el mercado Me gusta más corxía que es más ofensivo Y portero me gusta Adrián aquí, ¿no? Muriel, Ensonci y los demás están más o menos correctos Venga, vamos a jugar el partido Con el tiempo brumoso Y bueno, a ver qué tal se nos da No tengo nada de jugar esto Esto es así, me parece, ¿no? No hay que dejarla caer Está poniendo una cosa complicada Váyame Otro balón, no otro balón, no otro balón Bueno, no hemos conseguido Con esta test Está conectado, hombre Vaya al juego todo el día Los juegos, de luego Estos rollos tienen que estar conectados Estas tonterías, de verdad, que son Uff, ponen mal, ¿eh? Bueno, yo ya no pongo más de esto Ya, eso sí está muy bien hecho, claro Suelen poner las caras de los jugadores que están bien hechos Las que no están bien hechos no las ponen Eso sí está bien hecho Venga, vamos Venga, a ver qué tal va Venga, la defensiva Está jugando un caso Exactamente Dice que a ver si volvemos a la senda de la victoria Porque Porque Corner kick A ver In goes the corner Punch in the goalkeeper Good technique Y maneras No Falta Por poco Le sigue a las piernas Ahora pita Pita Eh, tranquilo Tranquilo, eh Un chacho Que no Vale, ahora la ventaja Y ahora por la pita Si es cierto que esta cámara Te resta un poquito de visión Bastante ¿No? Para ser Exactos Bueno, ahí saca la pezuña No, no Bueno, ahí Vamos a hacer una cosa ya Porque Hemos jugado un partido así Vamos a jugar Este juego si está más interesante Con esta La televisión Así Este 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 Bueno Ahí Teníamos ya una ocasión Y luego Seguimos rematando No, mal pase Mal pase No, mal pase Aquí hay rechaces, no se puede quedar ni mirando, claro Aquí hay bien, bien No, 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 no No, 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 no Miquel Sebastián Kortia Franco Vásquez Steven Amzomzi Now here's a chance to get at the opposition Quick with it Quick with his movement to intercept the Roving the pass Cuidado con la contra Si señor Siempre suelen coincidir todos los goles Con un fallo defensivo En este caso Esta cámara tiene una cosa buena Con respecto a la otra Es que te permite más visión de campo Yo me divierto más con FIFA ¿Qué queréis que os diga? Yo Revolution le he dado muchas oportunidades Lo he puesto Lo he intentado jugar ahí Con distintas cámaras No me entero Que no me entero Lo he intentado Que Y creo Que tan mal no juego Si lo ponen en modo estrella es muy fácil Si lo ponen en modo leyenda es Vamos Imposible Imposible Y ya es que sinceramente Es que paso Yo me siento a jugar A relajarme A estar bien Y si ese juego es muy difícil No me permite jugar Algo dirá No hombre es que eso es fútbol No es lo que sea fútbol Yo veo muchas trampas Mucha trampullería Por parte de las máquinas No me parece Entonces no me gusta el juego Ese va bien Penalti, penalti La ha cortado con la mano La ha cortado con la mano Este momento tiene más Bueno pues aquí nos vamos a quedar con esto Aquí ha cortado con las manos Se te ha visto Se te ha visto desde el gallinero Y ahí la otra El otro le queda mal Venga Muriel Vamos allá Ya iba celebrando Muriel Antes de que el otro Se tirara Bueno pues toda la peña contenta Vamos ganando Todo el mundo contento Yo me alegro Pero es que yo intento De verdad En pro jugar En nivel Leyenda Que creo que es un nivel Muy alto Y nada No hay manera Es que no hay manera ¿No? Y juego bien Y muevo la pelota No tengo jugada Pero es que llegas a la portería Y nunca marcas Cuando veas bien El balón a la portería Te hace un parado en el portero Y la máquina llega y te marca Y los choques entre jugadores Siempre sale la máquina victoriosa Balones divididos siempre sirve a la máquina Balones aéreos también Entonces No sé Cambia diversas tácticas Formaciones No Pero sí tácticas Disposición de jugadores en el campo No Pero sí lo que es Las instrucciones No Y no hay manera No he conseguido No he conseguido No ha pitado Señor ya que ha pitado ¿No? Los tres minutos más largos El penalti más largo Como en la película Este tiempo sobraba Menos más que ha ido el balón al palo Pero todo este tiempo Yo desde que he despegado con Vanega Tenía que haber pitado el árbitro Sin embargo no pita Tiene aquí unos descuentos Muy extraños En el juego ¿No? El partido estaba ya para pitar Y no pitaba Bueno, seguimos en el mismo plan Esto sí es cierto Que tiene así como una inclinación Que te puede hacer marear un poco Bueno, están en buena posición aquí Coge el portero Ahí no era el balón Es que ahí no era el balón El balón era para meterlo en profundidad en la banda Y es que a veces que ya Te hace igual que en Pro Evolution Que dan siempre la opción más mala que hay En la banda No es eso Exacto ¿Y la vérificio? ¿No? no ha tardado mucho tiempo la pierna nos vamos bien por el rechace nos pasa bien para mí que había salido, pero bueno si dice que no, pues seguimos muy mal pase no se ve que es un buen equipo porque ya ahí nos tendría que haber marcado es un equipo que viene en segunda me parece que ha subido este año no vaya Carrizo, usted no vaya ya tapo yo bien, bien Kiel cuidado Kiel, cuidado que paradón, que paradón paradón, paradón cuidadito, ahí están ellos teniendo sus opciones y si nos recortan diferencias pues te puedo poner esto un poco duro no, bueno que pena, no sacamos el balón jugado ahora estamos ahí un poquito agobiados no salimos vamos a tranquilizando un poquito bueno, bueno la liga action to come on EA Sports and it will involve the home side it's the next fixture in the league trying to find Hayward Navas play forward a bit of menace in this attack Sebastian Corcia Luis Muriel Rene Rene Venga Leben sp sieg 什么 me estou 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 Ah, se están cerrados. Es curioso que el otro equipo contrario está ahí jugando al ataque y sin embargo, se están defendiendo y al mismo tiempo están atacando. Es curioso, ¿verdad? De una forma extraña, ¿no? Bueno, se lo había parado el portero en el inicio, pero al final han conseguido recortar distancia con un buen gol. Y a ver si nos tranquilizamos un poco porque han empezado ellos curiosos porque defienden bien y contratacan con dos que parece que son diablos. Un golazo, ahí está. Les hemos dado con la peor arma que se les puede castigar y es con un gol de la contra. Han adelantado línea y bueno, hemos marcado un golazo, un balón colocado de correa, estupendo, buenísimo. La gente contenta, disfrutando. Aquí lo ve muy bien Pizarro, ¿no? Creo que es. Y marcamos ahí muy buen gol, colocado, más que fuerte. Vamos a sacar a Escudero, ahí se subió. Estábamos subiendo para ganarle al Valladolid, al Real Valladolid. Y va muy digno. Sabe Karol, que ya está un poco agotado y va a entrar en su lugar, salió tuve. Jugador por jugador. Vale. Me gusta el look de este ataque. Cuidado que puede ser roja, ¿eh? Nada pasa y te pierdes el siguiente partido. Solo la amarilla, solo la amarilla. Vamos a sacar a Correa por Nolito, que ha sido una entrada bastante fea. Podría haber sido por lo menos naranja. Acá, Manolito por Correa. ¿No? ¿No ha sacado? Bueno. Cuidado. Corner. Sube el portero, es importante. A ver si podemos coger la contra. Uy, está a punto. Vamos a sacar rápido. ¿Ya está el portero allí colocado? Qué falso, ¿no? ¿Ya está colocado? No, fallo. No puede estar colocado. Si estábamos aquí. Bueno, ahí hemos tirado de fuera. Pero es gracioso porque acabamos de sacar la portería. O sea, ha estado allí matando el Cogne. Y de bueno, ya estaba en la portería. No, no. Tiene que verse como corre, ¿no? Por favor, eso hay que hacerlo bien. Pero no pasa nada. Se lo perdonamos. Muy buen sonido de golpe a la pelota. Bueno, hemos visto que no había opción de pase porque estaban bien cubiertos. Y he preferido, bueno, pues jugarme así. Y buen gol de Muriel. Ahí cuando haces ya el centro, la máquina, ya eso es imposible. Ya ahí remata muy violentamente y sale un buen gol, ¿no? Bueno, Muriel está siguiendo la cena del año pasado. La gente contenta. Y bueno, me alegro. Se trata de divertirse, ¿no? Que juega divierta, ¿no? No te pongas de mala idea, vamos. A mí me gusta este más que el otro. Por lo menos gano más partidos. Porque el otro lado, Diego, lo pongo en un nivel de dificultad que sea importante para que la máquina te pueda poner en aprieto. Y es que es increíble la dificultad que tengo para poder conseguir ganar partidos. Imposible, imposible. Bueno, pues creo que ha sido un buen partido por parte de Sevilla. Espero que les haya gustado el gameplay. Y nos vemos en el próximo, amigos. Un fuerte abrazo. Se lleva el balón porque ha marcado un hat-trick. Señores, ahí lleva. Muriel se lleva el balón del partido. Porque ha hecho un hat-trick. También esta animación, también está en Pro Evolution, ¿eh? Cuando ganas el partido con un jugador que mete tres goles, te dan el balón. Bueno, el Valladolid ha sido un digno rival. Pero Sevilla ha utilizado sus armas. El contragolpe, fundamentalmente. Ha estado bien. Hemos visto un bonito partido por parte de Sevilla y del Valladolid. Nos vemos en el próximo, amigos. Un fuerte abrazo.